La implementación de las proyecciones de gobierno resulta imprescindible para corregir distorsiones y de impulsar la economía en el 2024. Así se evalúa en el Consejo de Gobernación en Santiago de Cuba con la presencia del viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, el ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, y el gobernador en funciones Manuel Falcón Hernández. El análisis de los resultados de la producción, contratación y comercialización de la producción agropecuaria para alcanzar la soberanía alimentaria fueron objetos de debate durante la sesión de trabajo. En el intercambio se puntualizó la importancia del control de indisciplinas e ilegalidades, el papel de la Junta Directiva en la producción de alimentos, el control de la tierra, de la producción de leche y de la masa ganadera y el estado de la cooperación internacional. Al finalizar el encuentro se manifestó el compromiso por cumplir el encargo estatal de garantizar la obtención y elaboración de alimentos para abastecer la red de comercio y gastronomía y asegurar los productos brindados a la población en Santiago de Cuba. José Antonio Salazar y Jennifer Sebreco Cuenca, Canal Cubano de Noticias.